¿Pero qué quieren ustedes? No, pues no será comprarte pulserita, ronco. Cobrarte la plata que me debes, 440 mil US dólares. Ya te me has hecho mucho el pendejo con esa plata, ronco. Pepe, es que yo esa plata no la tengo aquí ahora, yo te la doy mañana. ¿Sabes qué? No te creo. Apuesto que sí la tenés ahí, pero vos dijiste, no, este man mañana lo pelan, yo me quedo con la plata. Muy avispado, ¿no? Por favor, Pepe, ¿cómo tú crees eso de mí? ¿Qué clase de persona tú piensas? Por la persona que sos, es que te lo estoy diciéndome. Viejito, bronco, ronco, como te llame el viejo, whatever you name. Lo mejor es que cooperece aquí con el compañero Pepito, viejito, porque si no, Pepito, contale, contale lo que nosotros ya averiguamos, viejo. Ya, ¿qué pasó? La DEA ya sabe que vos tuviste que ver con la vuelta que cayó esta mañana en las damas. No. Sí, viejo, así es. That is the true, yo. Esa gente te está haciendo el endaime en este momento. Entonces usted dirá, amigo, si usted quiere procedemos inmediatamente a arrestarlo aquí en su casa, usted coopera lo que usted quiera, amigo, usted decide. ¿Cómo carajo ustedes me ven a arrestar a mí si ustedes no son policías? Yo no sé nada, no soy soplón.